No te preocupes, papá. Quizás mañana te acuerdes. Hecho de menos cuando el abuelo tocaba música. Hoy es Navidad y me gustaría que el abuelo vuelva a tocar su piano otra vez. ¡Colorito! ¡Llegó el momento! ¡Volvió la música! ¡La música siempre estuvo en su memoria! ¡La música despierta la magia! Tarjetas en Cossuz Couchabank presenta Mi Duende Mágico. Encuéntralos en París, Jumbo, Izzy y Santa Isabel. Tarjetas en Cossuz Couchabank.